A ellos hace rato los estaban maltratando y los estaban gritando y no les han pasado sus alimentos. Por lo menos mi hijo tiene un problema. Mi hijo tiene un solo riñón, le falta el vaso. Estuvo año y medio con bolsa de colostomía y ahorita tiene una dentración muy fuerte y me le está doliendo. Tuve que rogar, implorar para que me le pasaran el tratamiento. Me le pasaron porque no me le pasaron ni su agua, ni sus alimentos, ni nada. Mirar la cola que hay para los alimentos. A ninguno de esos muchachos le han pasado sus alimentos. Entonces necesitamos que por favor se haga justicia. Un trato mejor para ellos porque ellos también son seres humanos. Ellos también tienen sus familiares que también les duele. Y los PTJ nos maltratan a ellos y a los familiares porque cómo es posible que a nosotros no nos dejen subirle sus cosas. Y hoy había visitas y mira la hora que es. Y ni siquiera visitas hemos tenido para con nuestros privados de libertad. Y bueno, estábamos a hacer algo porque los muchachos están revoltosos adentro. Tienen que los atiendan las autoridades que están supuestamente plasmadas con la cuestión esa de las mesas técnicas, no sé, plan caiteando a eso. Ellas están revoltosas por eso. En la mañana están, prácticamente están golpeándolos y estaban, como se dice, sediando. Y ellos no quieren que esté un tal, tranquilo niño. Entonces yo quiero que él se vaya, pero no sé qué fue lo que pasó. Y ahora nos van a dar la visita porque habían dicho que no iban a dar la visita. Y si los van a aceptar que... Parece que si nos van a dar la visita, parece ser. Gracias.